Se fue y me ha dejado sin nada Un preso subversivo Un animal cautivo de su mirada Dejo en el aire palabras Mi rostro sumergido Y un olor nocivo en mi almohada Y pasan las horas en el techo gris Y yo sin mi droga Después de mojarme tan dentro de ti Me he quedado a solas Y el sol me ahoga Y la ilusión se pone a tomar Y le dijimos que no hagamos De gilipollas No sé ¿Por qué he cometido Ese crimen prohibido Acostarme contigo siendo enemigo Y el sol me ahoga Y la ilusión se pone a tomar Y el sol me ahoga Y la ilusión se pone a tomar Y el sol me ahoga y la ilusión se pone en pomar Y le dijimos que no al amor y el gilipollas El sol me ahoga, se pone en pomar Que no, que no, que gilipollas Por si acaso se acaba el tiempo te diré que no supe partirme en dos Por si acaso tu reglamento no me estaba dejando ser yo Te diré que siempre he querido las espinas de tu amor Te diré que te espero en la era refugiado en el dolor El sol me ahoga, se pone en pomar Que no, que no Que gilipollas Que no, que no, que no, que no ¡Suscríbete al canal!